Música Derrotar a un jefe de videojuego es una de las satisfacciones más grandes para los jugadores, ya que debido a su dificultad, sea de movimientos y ataques, no dificultaban la vida para poder derrotarlos. Pero en algunas ocasiones, existen jefes tan bastardos y tan odiados, que cuando peleamos contra ellos y los derrotamos, estos nos engañan, haciéndonos creer que los derrotamos. Pero cuando nos desconfiamos, nos volteamos o nos alejamos, estos te reviven de repente y te pueden atacar o matarte sin siquiera darte cuenta. Y el día de hoy, analizaremos los 5 jefes de videojuegos que te engañaron, haciéndote creer que los derrotaste. Sin más por agregar, comencemos. Número 5 Guardián Ape de Sekiro Shadow Die Twice Es un simio gigante el cual lo podemos encontrar a las profundidades de un valle inquietante. Cerca de una cascada, este enemigo nos recibirá embistiendo contra nosotros atacando de diferentes maneras. Por ejemplo, nos lanzará manotazos y puñetazos, los cuales intentarán aplastarnos contra el suelo. Muy constantemente, intentará saltar encima de nosotros para intentar aplastarnos. Y en el peor de los casos, este chango se dejará caer encima de nosotros, intentando lanzar todo su cuerpo contra nosotros. En algunas ocasiones, lanzará flatulencias venenosas, los cuales pueden aumentar nuestra barra de veneno y causarnos daño por este elemento. Si somos tan impacientes y lo derrotamos, Lobo Gris hará su movimiento de insta-kill decapitando a este animal hasta finalmente matarlo. Muchos pensamos que finalmente lo derrotamos, pero cuando intentemos alejarnos de él, nos daremos cuenta que el cuerpo del guardián Ape se levantará y agarrando su cabeza en su brazo y el otro, sacando una espada encajada en su cuerpo, comenzará su verdadera batalla. Ahora en esta fase, el simio nos atacará con movimientos de espada. Además de eso, tendrá ataques especiales, como una onda explosiva de sangre que si nos acercamos y nos daña, nos causará daño por intoxicación. En sus ataques especiales, este saltará al cielo e intentará caer encima de nosotros, para finalmente hacer un ataque especial de espada que si no tenemos cuidado, podría quitarnos mucha vida y eliminarnos. Un jefe que nos engañó totalmente, y del cual, cuando derrotemos a otro enemigo en este juego, no terminarás tan confiado al momento de derrotarlo. Número 4 Soul Master de Hollow Knight Es uno de esos jefes que no solo resultó una tarea dura en completar, sino que si te confías mucho, podría costarte muy caro. Es un escarabajo gigante en el cual nos atacará con distintas habilidades especiales. Para empezar, este flotará encima de nosotros, y volará a través del cuarto, en el cual, durante el enfrentamiento, comenzará a teletransportarse en ciertas partes del escenario para sorprender al jugador. Alrededor de él, saldrá una especie de esfera de color naranja, las cuales funcionarán como un escudo. Si intentamos golpearlo, estos mismos nos dañarán. Y no solo utilizará estas esferas para defenderse, sino que habrá momentos en los que lanzará estos artefactos para golpearnos. En cierto momento del combate, este arremeterá contra el suelo y lanzará una onda expansiva, la cual, si no tenemos cuidado al evadirla, podría costarnos mucha vitalidad. Al momento de derrotarlo, muchos jugadores cometieron el error de pensar que lo derrotaron, ya que cuando acabas con él y lo derrotas, este se autodestruye, y deja en medio del escenario un hechizo para el personaje. Si intentabas agarrarlo con confianza, Soul Master volvería a aparecer, y destruyendo el piso, te lanzará directamente al sótano. En donde ocurrirá la segunda fase de la pelea, en donde desde el aire, intentará arremeter contra ti, apareciendo e intentando golpearte, además de utilizar las habilidades anteriores mencionadas. Después de tanto golpe, finalmente pudimos derrotarlo. Este es uno de sus jefes que por el engaño de haberlo derrotado, y que este nos haya sorprendido reviviendo, provocó que los que tuviéramos poca vida, muriéramos por este tipo de engaño. Número 3 King K. Rool de Donkey Kong Country Después de una dura aventura en Donkey Kong Country, llegaremos a un barco pirata, en el cual nos encontraremos con el causante del robo de tus bananas. King K. Rool sería el causante, el cual estaría impidiendo que recuperas tus bananas, combatiendo contra él en el barco, en el cual este enemigo nos atacará con una serie de movimientos muy astutos. Para empezar, nos lanzará su corona para intentar golpearnos, es allí cuando tendremos que golpearlo. En cada golpe, este correrá hacia nosotros para intentar dañarnos. En cada movimiento, este intentará repetir otras dos veces más el movimiento de lanzar la corona, hasta que finalmente, cansado de su fracaso, pasaremos a su segunda fase de la pelea, en donde este invocará una serie de bolas de cañón, las cuales tendremos que evitar, y después del movimiento, nos volverá a lanzar su corona para dañarnos. Si lo volvemos a golpear, y de igual manera, cuando vuelva a hacer esto otras dos veces, este caerá derrotado, y finalmente, muchos pensaremos que por fin acabamos el juego. Cuando aparecen los créditos, es cuando nosotros tenemos mucha confianza en que terminamos. Muchos que terminamos este juego, pensamos que lo habíamos derrotado, pero lo que muchos no se daban cuenta, es que en los créditos, más que aparecer los nombres de los programadores, aparecerían palabras sin sentido con K, o nombre de los Kremlin, para finalmente, aparecerán las palabras de fin del juego, y una interrogación. Si eras tan estúpido como yo, de haber confiado en que derrotaste a este enemigo, después de los créditos, este volverá a ponerse de pie, y saltará hacia ti para golpearte. Si estuviste distraído, o solo tenías un personaje, este podría hacerte daño, o lo peor, haber perdido una vida por tu desconfianza. En esta última fase, King K. Rool, hará una serie de saltos, los cuales intentará dañarte, y al final lanzará su corona. Después de una batalla tan dura y audaz, finalmente, lo derrotarás. Este es uno de esos enfrentamientos, que utiliza un engaño tan astuto, como una pantalla de créditos, ya que incluso alguien como yo, perdió con este jefe, por culpa de estos elementos. Número 2, Sir Richard Rose, de Sunset Riders. Después de una dura travesía, enfrentándonos con los forajitos más sanguinales del oeste, llegaremos contra el jefe final más difícil de Sunset Riders. Si Richard Rose es el villano más fuerte y poderoso de este juego, en el cual, fuera de su mansión, en la colonia del condado, es donde tendremos la batalla final contra este adversario. Este enemigo, no solo te comenzará a disparar desde su balcón, sino que aparecerá una gran cantidad de enemigos, los cuales no dispararán de todos lados, y la pantalla, aparecerá una lluvia de balas. Será difícil evadir a los enemigos, mientras nosotros, intentamos derribar los dos pilares que protegen a Richard Rose. Cuando eliminamos las barricadas y a todos los enemigos, es cuando comenzará la segunda fase de la pelea. Este saltará del balcón y correrá por todo el escenario, intentando dispararte con su revólver y golpearte. Es aquí cuando tendremos que perseguirlo e intentar dañarlo. En este punto del juego, la resistencia de este jefe es muy alta, por lo que necesitaremos una serie de balas para eliminarlo. En cierto punto, cuando por fin lo llenemos en rojo y por fin lo derrotemos, este caerá al suelo. Pero unos segundos después, y después de estar confiados de que habíamos acabado el juego, este enemigo volverá a levantarse, y este nos mostrará una animación en la cual nos hizo creer que lo habíamos derrotado. Pero en realidad, este nos muestra que llevaba un chaleco antibalas de metal, por lo cual esto impidió que lo matáramos. Por lo que de nueva cuenta, tendremos que luchar contra él, volviéndole a disparar, esquivando sus ataques, y por fin eliminarlo a toda costa. Este jefe le costaría muchas monedas, a los jugadores, no solo porque es muy difícil, sino porque este engañó a muchos, pensando que lo habían derrotado, cuando en realidad, este los eliminó por el gran descuido de estos jugadores. En este top, hemos visto algunos de los jefes que te hicieron creer que los habías derrotado, jefes que te engañaron, y que al momento de entrar en confianza, y dejar el control, o pensar que los habías acabado en combate, estos revivían, y te eliminaban. Pero el número uno de este top, es el jefe, que más ha engañado a los jugadores de esta manera. Y lo peor de todo, utiliza la cuarta pared, para dejarte choqueado con un engaño así. Amigas y amigos, les presento a Photoshop Flowey. Para pelear contra este jefe, N será atravesar la ruta neutral de Undertale, en donde al final, este personaje, nos recibirá siendo el jefe final de este juego. Este, es una de las batallas más caóticas de todo Undertale, más no difícil. Para empezar, el jefe, se transformará de una forma muy horrible, y este, utilizará la cuarta pared, eliminando la partida guardada del jugador, para que no puedas escapar de la pelea. Y ya que este jefe te engaña, utiliza una serie de ataques y elementos, que llenarán la pantalla, y confundirá al jugador, como lanzarte estrellas, espadas, lanzallamas, misiles, criaturas de planta, raíces puntiagudas para golpearte, entre otros ataques más, que te quitarán mucha vida, los cuales, entre más te dañen, más posibilidades tendrá de eliminarte. Habrá momentos en donde este enemigo, lo dañaremos. Cuando llegue al punto, donde le quitamos toda la barra de vida, y pensemos que lo hemos derrotado, ocurrirá en... y 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 Oh, come on. Utilizando la cuarta pared, Photoshop Flowey cargará la partida, reviviendo de nueva cuenta y burlándose del jugador, y no conforme con eso, comenzará a dañar al jugador de una y otra cosa. A pesar de que en esta parte del juego muchos pensamos que estábamos jugando realmente, en realidad era la cinemática final de la parte de este juego, pero el hecho de que nos estemos moviendo y encima Flowey reviva y comience a atacarnos, esto nos dejó shockeados a muchos de los jugadores, más en especial porque no conforme con revivir, nos hizo creer que nunca lo derrotaríamos, sin duda el jefe de videojuego que te engañó haciéndote creer que lo habías derrotado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!